Buenas, buenas, ¿cómo están? Qué gusto saludarles desde aquí, desde Sala Citarrosa en este lunes. Feliz lunes para todos y todas quienes están ahí del otro lado. Les cuento que estoy aquí porque Vera Cienra estará este domingo 4 de junio presentando su espectáculo En Presente, que es en el marco del ciclo Marea de aquí de Sala Citarrosa. Las entradas están en Ticantel, ya les voy comentando. Y estoy con ella misma acá, Vera está aquí. ¿Cómo estás vos, Vera? Contame qué significa En Presente para vos. En Presente, este domingo, ya les advierto que el domingo tengo un encuentro con ustedes, que es el domingo 4 a las 7 de la tarde, un día, los domingos, no sé qué pasa con los uruguayos, pero es melancólico siempre, sea lindo, feo, pero sentimos una cierta melancolía. Por eso domingo me resultó un lindo momento para compartir. La idea es esa, mi necesidad totalmente honesta de querer encontrarme con los demás, con los otros. Así fue en la primera y en la segunda también. Así que este domingo va a ser la necesidad de encontrarse, de conversar un poco cantando. Y bueno, de algún modo esas canciones, entre comillas, ilustran lo que somos. Es decir, las emociones que estamos viviendo en esta época, en este momento. Esa es la razón por la cual salgo y dejo mi comodidad de lado, porque por la necesidad humana de encontrarme con los otros en tiempos difíciles. Y bueno, la zozobra necesita compañía, necesita encuentros, necesita viajes hacia adentro, aunque parezca una ingenuidad. En un mundo donde en realidad no está preocupado por lo que siente o como madura interiormente un hombre, un ser humano, una mujer, un ser humano. Entonces parece ingenuo, pero ese mundo interior de las personas son los que hacen la vida y las acciones futuras. Bueno, te conté un poco. Muy bien. Vera, hablando del presente y hablando de todo esto que contás, de lo que sucede en la sociedad actual, las diferentes problemáticas que pueden haber, hablando con respecto al arte, a que hoy en día por ahí es todo bastante rápido y ha cambiado mucho la tecnología y todo lo que tiene que ver con eso, ¿cómo te parás vos en esa parte? Claro, sí, es impresionante todo lo que se puede hacer hoy artísticamente en todas las áreas que quieras. Y eso está muy bien. El asunto es cómo se ubica un artista sintiendo determinadas cosas. Es decir, cada cual debe buscar su beta, su beta anímico-espiritual, es decir, qué es lo que quiere expresar, dónde se siente más útil, más cómodo. Yo creo que estamos en una época de recuperar un poco de la conciencia. Si no la tuvimos, despertarla. Y si la tuvimos, mejor, continuarla. Yo elegí, o me eligió, porque yo creo que esas cosas se van dando en la vida. Elegí un camino de canciones intimistas y de corte humano, no intimista de corte sentimental, sino de corte humano, de lo que sentimos ante un paisaje, ante una despedida, ante una inconformidad. Por ejemplo, la canción que inicia es la que habla de sentimientos que hoy existen. Por ejemplo, por necesidad, por desolación, por felicidad, por la indecisión, por la vida misma, por la misma fe. Es decir, la insatisfacción, la inseguridad, el miedo a la oscuridad. Sentimientos humanos que parecen sencillos y, sin embargo, hacen una vida dentro de uno. Así que se va a tratar de eso. Y quienes quieran acompañarme, los recibo con mucho gusto, como si estuviera en mi casa. Qué placer ver a escucharte al menos un poquito. Una última cosa, te quiero preguntar y ya cerramos la nota. ¿Qué consejo le darías a la Vera de unos 20 años aproximadamente? Capaz que es una pregunta difícil. Sí, aquella que fuiste. Que se arregle como pueda, como se las arregló en su momento. Es muy difícil que uno pueda orientar su vida pensando todo lo que hace. Primero hace, se equivoca y después piensa. Yo no le puedo decir nada a aquellas hermanas que tuve. Fueron formas de mi propio ser. Hay una canción que dice eso, justamente. Ellas son como hermanas del pasado. Cada cual vivió sus experiencias. Y hoy esta vieja las junta todas. Las tiene acá. Todas vividas. Con grandes líos y también con reconciliaciones. Qué lindo, qué lindo, Vera. Con el ala de Alfredo, que ha sido un hombre muy especial para mí. Que me ha enseñado muchas cosas. Y tengo que, esto justamente, esa voz que fue muy buena para la sensibilidad de los uruguayos. Todo lo que dijo. Qué placer para la sala y para la gente poder venir a verte este domingo 4, aquí a las 19 horas. Recordamos que las entradas están en Ticantel. Vera, muchas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias por estar con ustedes acá. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Después vemos qué sucede el domingo. Pero venga la cantidad de gente que venga, yo voy a estar dispuesta a ese encuentro. Muy bien. Vamos a encontrarnos aquí con esta mujer maravillosa. Podemos volver con ustedes desde Salas y Tarrosa. La invitación queda sobre la mesa.